Pues buenas tardes, soy Traxium y antes de empezar este diario de desarrollo de Gersferon4 quiero hacer mención a Ignacio Echavarría que ha fallecido tras los atentados de Londres sin nada más pedir un minuto de silencio. Bueno, comenzamos. Este es quizá uno de los diarios de desarrollo más completos que he visto en muchísimo tiempo la verdad creo que merece bastante la pena prestarle atención bastante extenso también, pero aún así voy a intentar hacerlo más o menos asequible teniendo en cuenta que la semana que viene se lanza ya Death of the Sonor teniendo esto en mente, vamos a echarle un vistazo a lo que puede que sea si no el último, el penúltimo diario de desarrollo, creo que va a haber uno más antes del lanzamiento con las notas del parche, ¿vale? Dicho lo cual, comenzamos. Vamos a hablar de los nuevos niveles de vasallos los logros que vienen con el parche, la música, las nuevas funciones de calidad de vida y la actualización de la inteligencia artificial, que bueno, me enteraré un poco por encima, ¿vale? En música sabéis que hay tres nuevos temas de Andreas Valdetoft que vienen de la mano pues del DLC es decir que no son gratuitos, ¿vale? O sea, son de pago bien incluidos con el DLC podemos escuchar aquí un fragmento voy a dejarlo así un poquito por abajo mientras continuamos, ¿vale? muy épico me dice, niveles de autonomía de los Axis uy, el oyo es súper fuerte, tío voy a dejarlo un poquito más vale, para seguir con el sistema de autonomía que se introdujo en Sugar for Victory le hemos decidido darle a las naciones fascistas niveles personalizados es un poco más difícil salir de ellos ya que las funciones nazi... me estaba distrayendo mucho la música lo siento, me voy a quitarla desde que tienen en cuenta que las naciones fascistas tienden a luchar más para mantenerlos bajo control los nuevos niveles vienen con equipamiento gratuito con licencias de equipamiento gratuito de tu antiguo líder de tu antiguo... bueno, el Suzano, ¿no? que pueden ser realmente poderosos son los siguientes satélite tiene... le pide el... manpower al base un 40% de su manpower tiene un 40% de bonus de comercio con su señor menos 40% de coste para su señor de comerciar con ellos menos 30% de ganancia de autonomía y producción de licencias gratuitas con su señor el Reich Protectorate algo así como el protectorado del Reich le pide un 70% del manpower al vasallo un 60% de bonus de comercio para el señor un menos 60% de coste de comercio para el señor le da un 25% de su industria civil al señor vaya barbaridad menos 30% de ganancia de autonomía y licencia de producción gratuita con el señor Reich Comisariat o así como el comisariato del Reich o así como el comisariato del Reich un 90% de requerimiento de manpower que se le pide 100% de bonus de comercio con el señor menos 90% de coste de comercio para el señor un 25% de su industria se va al señor y un 65% de la industria militar la anterioridad civil se le va al señor llegan menos 30% de autonomía y bueno tienen producción de licencias gratuitas para el señor bastante heavy tío o sea me parecen muy brutos no sé voy a intentar preguntar la canción me está distrayendo mucho voy a bajar mi sonido en fin logros esta parte siempre vola mucho Death of the Sonor viene con 10 nuevos logros dos para cada una de las cuatro cuatro de las nuevas naciones y dos que no tienen nada que ver los Balcanes son un polvorín con Yugoslavia empieza la segunda guerra mundial y se parte de bien los Axis los Axis o bien los aliados y durante la guerra y estate en guerra con la otra facción bueno en la guerra en la que has iniciado tú vale o sea básicamente puedes iniciar tú la guerra y estar en guerra con la otra facción ¿no? o sea como Axis de caer en la guerra los aliados o al revés Yugoslavia esto es una coña en español no tiene sentido ¿no? Kyug es grande Oslavia pues de Yugoslavia en vez de Yugoslavia Kyug Oslavia ¿no? ¿Cómo Yugoslavia ocupa todas tus provincias vecinas? Austria Hungría Rumanía Bulgaria Albania Italia y Grecia pues sí que es bastante grande esta Yugoslavia Miklos Horthy y el príncipe Asburgo como Hungría restaura usted Hungría ¿vale? mejor que Seth Eastman eh ten a Miklos Horthy como tu naval tu comandante naval y construye un crucero un battleship mmm Chez Mate algo así como Jaquemate pero con Checo como Checoslovaquia ocupa Canberra en Australia mientras estás en guerra con los aliados wow el de Munich Disagreement en vez del acuerdo de Munich el desacuerdo de Munich ¿no? ¿Cómo Checoslovaquia ocupa a Munich mientras estás en guerra con Alemania? Ni muerte ni deshonor una coña pues con el título de la expansión ¿Cómo Rumanía termina la partida con todos los estados que hay con los que empezaste y controla tanto Moscú como Berlín o sea básicamente una especie de conquista mundial con Rumanía Death or Dishonor or Cake muerte o deshonor o tarta ten un ten un cacho de todos tus vecinos como Rumanía de todos los vecinos con los que empezabas como Rumanía vale pues básicamente invadía a tus vecinos estrategia letal tienen una licencia de producción de al menos cinco de los siete mayores poderes o sea es bastante complicado ¿no? será llevarte bien con todo el mundo quizá con Suiza no sé en Spengtiger no sé es algo de Suecia como Suecia consigue una una licencia de producción de un Tigre o Tigre 2 que es un tipo de tanque de Alemania oye pues muy bien o sea no pinta muy fícil supongo si te haces fascista con Suecia no lo sé sí que creo que Suecia no tenía no tenía ningún logro creo seguro que tiene alguno de todos modos no me gusta mucho que me dan logros para un país que todavía no ha recibido un DLC en el sentido de que no tiene mucha gracia jugar con Suecia ya que pues es un país nulo no tiene focos ¿no? actualización 3 de la IA bueno pues aquí hay varios ejemplos de cosas que hará la IA con la actualización por ejemplo la IA no se irá atrás si la defensa es de él pues bueno interesante ahora se defenderá más han arreglado bugs han corregido errores se ha rehecho el plan de activación de la IA y cómo se colocan bueno a ver cómo queda algunos nuevos roles los soviéticos y los alemanes deberían priorizar la tecnología de destrucción de tanques vale si se están enfrentando ya que se están enfrentando enemigos que incrementan su armadura bueno bueno Alemania y los soviéticos ahora pondrán divisiones de antiarmadura bueno en fin varias cosas investigación de la IA se han arreglado cosas se ha eliminado una doctrina especial de la IA que priorizaba la lógica en vez de pure wage no se que es bueno se han arreglado algunas investigaciones de la IA que tomaba elecciones raras bueno parece que en general van a tomar mejores decisiones ministerios y leyes los países pequeños ahora se movilizarán económicamente si ven que va a haber una declaración de guerra por ejemplo para ayudar a China China utilizará todo su manpower ya que tienen que darlo todo para enfrentarse a los japoneses la IA de los soviéticos ya no quemará sus puntos políticos en almirantes lo cual no les permitía cambiar leyes y supongo que perderían más por eso la IA de China ya no tomará ministros navales o sea ya no le parecen tan interesantes los japoneses ahora priorizarán los ministros industriales y bueno y los mayores escogerán leyes económicas antes si no se hacían fascistas vale pues hay varias cosas distintas habrá que ver cómo se cómo se estructura todo esto dicen que hayan añadido más aluminio a ASEO y a ASEO vale que a Japón en particular le hacían falta muchos de estos recursos o sea que será mejor jugar con Japón ahora estoy planteándome seriamente bueno no sé voy a decir jugar con Japón pero jugaremos con por cierto os dejaré en la descripción la encuesta que puse el otro día vale para que los que todavía no hayáis votado pues votéis por con qué país queréis que juguemos yo os animo a votar Hungría pero vamos votad lo que queráis yo creo que me parece más el más interesante para jugar ¿no? actualización de actualizaciones visuales como parte de UG hemos actualizado algunas interfaces que creíamos que no necesitaban esto es gratuito o sea que guay aquí vemos la pestaña de comercio se mejora el equilibrio de recursos está guay es verdad podemos ir haciendo clic aquí ahora podemos hacer doble clic en una división para seleccionar todas las del mismo tipo y también funciona con los aviones oh pues mola un montón vale y todavía no hemos terminado porque ayer salió ayer fue el aniversario del hobby 4 y sacar un DLC gratuito al que podéis acceder desde Steam entonces yo os animo a que entréis a Steam y os lo descarguéis es un pack de aniversario parecido al de este Laris que por cierto si no os lo habéis bajado bajároslo y bueno añade nuevos iconos para las divisiones nuevos retratos y bueno algunos detalles que nada nuevo que no dijeran en la palos con en fin eso que os bajéis el DLC del pack de aniversario y votéis en la encuesta nada más chicos seguidme en Twitter Facebook y Youtube si no lo hacéis todavía y si queréis apoyar el canal ya lo podéis hacer a través de Patreon que está en la descripción muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao